Rafael no quiere que Albacete se quede un año más sin toros. Pide firmas con aficionados y profesionales en la puerta grande de la chata para que el ayuntamiento abra la plaza y se celebren festejos. Estoy en un grupo que somos cultura, que lo creó el Belén, y yo veía que se nos iba otro año, que se nos va otro año sin decir y sin mover nada. Entonces hicimos un escrito para que la gente de Albacete lo firmara y nos apoyara. El objetivo de estos aficionados es que la plaza de toros de Albacete no permanezca cerrada otra temporada completa y que acoja por lo menos eventos como los de Asprona y Cotolengo. Las autoridades, tanto el alcalde como la corporación municipal, tienen que apostar por que haya toros esos dos días por lo menos. Son dos entidades volcadas con Albacete, que están haciendo por Albacete y la provincia, y fuera de la provincia, muchísimas cosas de obra social buenísima. Otras regiones se han podido programar festejos taurinos con las restricciones correspondientes y nos aseguran que la plaza de Albacete está preparada para cumplir con las garantías sanitarias. Albacete tiene que tener toros, porque Albacete es tierra de toros y tierra de toreros. Yo creo que ya hemos pasado bastante penurias en el centro taurino como para que este año no haya toros. La ciudadanía de Albacete tiene que entender que el toreo sigue vivo, que hay chavales que están deseando salir a la plaza a torear. Rafael y todos estos aficionados y profesionales seguirán recogiendo firmas durante estos fines de semana, 27 y 28 de febrero y 6 y 7 de marzo. El nivel 2 en el que se encuentra la región permite la apertura de las plazas de toros con el 50% del aforo.